Bienvenidos a MMA History, gracias por estar con nosotros una vez más, agradecido del gran apoyo que estamos recibiendo de cada uno de ustedes en nuestras plataformas digitales, nuestro canal de YouTube Rolando Rivera Channel, suscríbete, nuestro Instagram MMA History 7 y en Facebook La Jaula RD, gracias de verdad que sí por el gran apoyo que estamos recibiendo de cada uno de ustedes En el día de hoy nos acompaña quien para mí es uno de los top 3 en lo que se refiere a nivel de peleadores de MMA sólidos en este momento en el circuito de artes marciales mixtas de República Dominicana Para mí es un verdadero placer contar con su compañía en este día Hoy nos acompaña Luis El Cañón Rodríguez directamente desde Santiago ¿Cómo tú estás, bro? Estoy muy bien, gracias a Dios Y gracias por meterme en tres Gracias por la oportunidad de entrevistarme Y estoy aquí previsto para una pelea Y estoy para responder todas las preguntas que se me hagan en este programa Gracias mi hermano, gracias a ti por siempre aceptar Siempre tú eres bien asequible a la hora de nosotros requerirte en una entrevista Luis, hemos visto que en los últimos meses tú te entregabas con el boxeo Dime de dónde te surgió esa iniciativa ¿Es algo de tus entrenadores o era que tú sentías que estabas flojo en el boxeo? Porque yo veo que tú te estás comiendo el boxeo Háblanos de qué te llevó a tomar esa decisión de dedicarle tanto tiempo al boxeo Es algo que yo mismo me lo exigí Porque yo vengo de la rama de lucha olímpica Aunque mis entrenadores siempre me decían Oye, tienes que hacer boxeo, tenemos que hacer boxeo Pero yo Me tocó ir un día al club de boxeo Donde estoy entrenando ahora Fui a filmar un video musical En el cual yo iba a participar Y tuve la oportunidad de que Wow, llegué a un club de boxeo Tengo muchos buscando boxeos Y me presentó la oportunidad La aproveché Porque ahí conocí unos cuantos boxeadores Y me O sea, nos hicimos amigos Y me invitaron Y yo fui la primera semana ¿Qué les digo? Me fui enamorando de boxeo O sea, y Literalmente yo practico boxeo casi todos los días Como hago la MMA, hago boxeo Como hago jiu-jitsu Hago boxeo Lo hice parte de mi Como de mi día a día Porque sé que me hace falta Y he ido mejorando mucho En lo que tiene que ver con mi boxeo Pero me falta mejorar demasiado Me falta mejorar bastante Y estamos ahí con peleadores Incluso yo entreno con campeones nacionales de boxeo Lo cual me da un toquecito Mira Luis, tienes que aprender esto Tienes que hacer aquello Tienes que moverte así Porque ellos ven O sea, como mi interés De hacer O sea, de aprender Simplemente Yo voy a goceo Yo tengo un nivel No tan, tan alto En MMA Pero Se puede decir Un nivel Que Cualquier pelear Dice Decir No, yo Quiero tener un nivel Y yo en boxeo Fui desde cero A que me enseñen Lo que es boxeo Incluso he hecho Una cuanta pelea Maté Mi última pelea Gané por knockout En boxeo Lo cual me sentí súper contento Porque O sea, yo no soy boxeador Y vengo a competir en boxeo Y gano por knockout Eso como que Wow Estoy mejorando Claro, claro Esa pelea que te refieres Está en nuestro canal de YouTube A todo aquel que quiera disfrutarla Rolando Rivera Channel Cañón Hemos visto que aparte del boxeo También Tú le estás dando durísimo Al crossfit ¿En cuáles aspectos Tú entiendes Que el crossfit Te ha ayudado? ¿Y quién fue Que realmente Te hizo meterte en eso? Porque yo Le he dado Un par de veces Al crossfit Yo sé que eso No es fácil Mi hermano Para mí Es el deporte Más exigente Después de la MMA ¿Cómo tú caes En el crossfit? El crossfit Yo lo inicio Desde hace Aproximadamente Un año y medio atrás Quien me llevó Al crossfit Fue Georgie Lopes Mi entrenador Empezamos Luque y yo Hacer crossfit Nada Yo al principio No aguanté Como se dice En un mundo americano El fuerte De crossfit Porque O sea Demasiado exigente En el momento Yo no estaba Físicamente Preparado Para aguantar El voltaje Y lo que se necesita Para hacer Para hacer Crossfit Que tiene que ver Con mi fuerza Si antes yo tenía Una fuerza Ahora la fuerza Se me multiplicó Me ha ayudado mucho Con la fuerza Explosiva También me ha ayudado Con el cardio O sea Que O sea Yo podía Yo podía durar Cierto tiempo Ejeciendo una fuerza O una presión Y ya Después de ese Cierto tiempo Yo tenía que Regresar a cero A recuperarme Ahora no Ahora yo puedo Ejecer cierta presión Y mantener Una gran cantidad De tiempo Haciendo presión Y desde que yo Duro 10 segundos De descanso O sin ejercer la presión El cuerpo vuelve Como que Con la misma energía Del inicio También O sea Yo siempre he dicho Que Perdón No siempre Pero desde que yo Vengo viendo Los 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 competidores De Estados Unidos Que vienen aquí Al país Yo digo Lo que ellos Nos llevan A nosotros No es técnica Lo que ellos Nos llevan A nosotros Es La preparación Física Porque yo Yo veo Que cuando Un peleador De Estados Unidos De equis Viene aquí A competir En el primer En el minuto 30 segundos Del primer round Nosotros vamos A la par Con ellos O sea Usted puede ver La pelea Vamos a la par Con ellos Técnicamente Y cardiovascularmente Vamos a la par El problema está Cuando La pelea Pasa Del minuto 30 segundos Del primer round Que ahí Es que viene El cansancio Del atleta Entonces Si Si un atleta Empieza A su 80% Y Y en el minuto El 30 segundos Baja Al 70% Y a los 3 minutos Baja Al 60 Y a los 4 minutos Baja Al 50 Y viene otro atleta Que puede mantener El 80% De su capacidad física Por el round Completo O sea El atleta De allá afuera Nos va a reventar Porque físicamente Puede Puede Entonces Si usted Me entiende La explicación No, no Claro, claro Empezamos Los 2 al 80% De nuestra capacidad física Pero al final Yo dominicano Resulto Que Terminando errado Termino en 50% Y sigue al 80% Por la velocidad Y la fuerza del tigre Va a ser superior a la mía Y el crossfit Te ayuda a eso A que tú puedas Mantener Tu Tu cuerpo A una X cantidad De 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 trabajo Por mucho 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 tiempo Y eso es lo que O sea Yo Les recomiendo A todos los atletas dominicanos Que se pongan a hacer crossfit Porque O sea Te puede ayudar mucho En lo que tiene que ver En En ti como persona O sea Físicamente Y Y también te puede ayudar Con lo que tiene que ver Con lo musculario Que hay popularmente Que eso te pone A un nivel que Poca gente sabe Perfecto Perfecto Que Que bien Que ha Pero no Lo que te digo Mi hermano El crossfit El que ha tenido la oportunidad De probarlo Sabe que es otra cosa Muchas veces Tú te sientes Que tú eres una máquina Ya sea Entrenando Jiu Jitsu Lucha MMA Lo que sea Levantando pesas Pero cuando tú Caes en una rutina De crossfit Mi hermano Eso es para hombre Eso es otra cosa Exacto Eso me sucedió El primer día Que yo fui a crossfit Que Mi primer día Que yo fui a crossfit Lo pusieron a hacer A nosotros 16 rondas De 16 sentadillas 16 sentadillas Por minuto 16 rondas Y yo vengo De levantar La silla En tackle Un hombre Con 280 libras Y yo dije Pero ¿Para qué este hombre Pone que Esa sentadilla Cuando yo Iba por La ronda Número 10 De la sentadilla Ya la pierna No me respondía Y yo dije ¿Cómo va a ser eso? Así mismo O sea Trabajando O sea Te trabaja tanto El músculo Que te haces Desarrollarlo Hasta un punto Donde el músculo Ya no siente cansancio Ni dolor O sea Por lo menos Ahora Ahora Que yo tengo Unos 5 meses Sin parar Entrenando crossfit Yo voy a crossfit Ahora En la mañana Yo hago crossfit A las 7 de la mañana Y ya a las 12 Yo estoy haciendo Oseo Y estoy haciendo Oseo Como que no he entrenado En la mañana ¿Qué ha? Pero qué ha? Pero qué ha? De eso se trata Déjame dame un trago De la fórmula X Para esta próxima Pregunta Luis Luis ¿Qué fue lo que pasó Con AFC Santiago? Tu equipo ¿Por qué tú te ríes? Tu equipo Que te Te forjó Se podría decir En gran parte Como peleador Ganaron equipo del año Ganaste títulos ¿Qué fue lo que pasó? Que tú hiciste Zacaria Ferreira Del Team AFC Santiago La pura Luis La pura Real Porque la La pura La pura es que O sea Usted tiene que Nosotros como atletas Tenemos que Que ir Donde Se proyecta Un desarrollo Para nosotros O sea Tú como atleta Tienes que ver O sea Tu futuro Y el comportamiento De las personas Que están a tu alrededor O sea Tú tienes que ver Porque esto Esto no es que Yo soy Luis Rodríguez Y porque yo soy Luis Rodríguez Ya yo Me voy a entrenar solo Y yo voy a ser un campeón Por eso No Esto se trata de que Bueno Yo soy Luis Rodríguez Gracias a Dios Dios me Dios me dotó De un talento Que Usted me enseñó Una técnica Yo veo una técnica Y ya yo tengo La capacidad De Verla por internet Y la hacer Al tatami O algo de samba Gracias a Dios Pero Eso 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 No No se crea Solo O sea Tú no puedes Entrenarte Solo Y Y como le digo También la La forma De quien te entrena Influye mucho En En donde Tú Dónde tú quieres estar Realmente O sea Tú no Usted no puede ser Mi entrenador Y Usted puede ir Como Con un cariño Increíble Hacia a mí Y Mañana Usted no puede venir Donde a mí Como que Yo le he matado A un familiar O sea La bipolaridad De una persona Influye mucho En que Quienes están a tu alrededor Se queden O se alejen de ti O sea Eso es lo que yo tengo que decir Y Repito mucho Al antiguo maestro Que siempre va a ser mi maestro Realmente Porque O sea Nunca se puede olvidar De quien te dio El primer empujón A A Para que tú subieras Un escalón Pero Al final Tenemos que calar Porque ahora mismo Yo estoy en show En el bebé Show en el bebé Pero Nadie sabe Si en un año Yo estoy en una academia De Estados Unidos Ahora Yo no voy a estar En una academia De aquí De República Dominicana En un año Que no sea ella Pero Si se me presenta La oportunidad De yo De yo A Estados Unidos De entrenar Yo ya voy a entrenar Por una academia De Estados Unidos De cualquier país Que me Que me dé la oportunidad De proyectarme Más allá De donde yo estoy ahora Ok Perfecto Entonces básicamente Tu partida de AFS Santiago Porque realmente En ese momento La academia No te brindaba Lo que realmente Tú necesitabas Y el trato Bacanísimo De un día Al otro día No se parecía Al trato anterior Mira que sucede O sea Para explicarlo mejor Ese punto AFS Santiago O sea Es una academia Se puede decir Que Antigua Para la academia Que están haciendo ahora De aquí en Santiago Pero AFS Santiago Es una academia Que No viene Con la mejor racha Del mundo Hasta Hasta Dicho Evento De 2017 Para acá 2017 O sea Sin quitarle mérito Al maestro Al maestro Tomás Para mencionarlo Completamente Su nombre 2017 Llega Yoyi López A la academia De AFS Santiago Y viene Y viene con Con una nueva mentalidad De lo que De lo que Es la MMA Y de Y de Y de la visión Que se puede tener Que se tiene Para la MMA Que la MMA No suele Keep boxing Que no suele Boceo Que no suele Jiu Jitsu Tampoco No suele Lucha olímpica Jiu Jitsu Viene con Esa mentalidad De Mire muchachos Vamos a hacer Equipos aquí Pero vamos A tratar De sacarle Un espacio Para que ustedes Vayan a Boacademy A mí fue el primero Que se me dio Esa oportunidad Gracias a Dios Y después Luego La experiencia Que uno iba adquiriendo En Boacademy Trataba de llevarla A la escuela De AFS Santiago Y Jiu Jitsu Fue el que trajo Ese proyecto O sea Para mí Yo nací Con dos entrenadores Jiu Jiu López Maestro Tomás Y otro señor Se llama Francisco Cruz Que fue Mi primer entrenador De kickboxing Pero es lo que Le digo O sea Es como que Como que Yo tengo Tomás Era mi entrenador Pero Jiu Jitsu Yo también Era mi entrenador No solamente Porque me daba El entrenamiento Sino porque Es una persona Acesible Es una persona Que usted Le puede hablar Que usted Siempre tiene La misma personalidad Cuando usted Se le acerca Y usted Se siente familiarizado Con él también Porque O sea Aparte de ser Tu entrenador De ser tu amigo Nunca te pone cara Trata de ayudarte Trata de consejos Y Alguien O sea Que como que Dice Para mí Tengo como cinco años Ya conociéndole Y para mí Es como un segundo Papá Realmente Porque yo lo veo así Aunque a veces Tiene mucho quecito Y eso Pero así yo lo veo Eso es normal Tu llegada A Shogun MMA Este equipo Fundado por mi hermano Jorge López ¿Cómo tú te sientes Realmente ahí? ¿Y cómo tú Tú te visualizas De aquí a Tu próxima pelea Tu preparación Para tu próxima pelea ¿Cómo es el ambiente Allá realmente? El ambiente Shogun MMA Es un ambiente Acogedor Porque Porque O sea Hay Nadie Superior a nadie O sea Ahí Somos Todo uno Cualquiera Que quiera Aportar una técnica Que O sea Que aprendió Que tiene del pasado O Que quiere experimentarla Nosotros siempre estamos Uno con otro Ayudándonos Jorge también está ahí Como Bueno muchachos Vamos a hacer esto Vamos a hacer esta técnica Ahora mismo estamos Implementando lo que Hizo brasileño Nogi De grappling O sea Estamos haciendo Nosotros estamos Entrenando Lo Lo que Lo que se dice Que es MMA O sea Estamos entrenando El kickboxing Estamos entrenando El grappling Estamos Corriendo En En equipo Estamos Trabajando El crossfit Estamos O sea Estamos trabajando Y nos sentimos Todos como que somos uno Y como que O sea Lo más lindo de un equipo Es cuando Lleva Como que Todos los atletas O atleta Entrenador Quien trabaja En la academia Tienen un solo norte O sea Llega a la cima Llega a la meta Y Y tener dos campeones Para este próximo Firefall Luka Marte 155 libras Luis Rodríguez 125 libras Perfecto Perfecto No Tú tienes toda la razón Mi hermano Cuando en un equipo Todo el mundo Tiene la La misma meta La misma set El mismo norte Como tú acabas de decir Las cosas casi siempre Fluyen solas Vamos a decir Luis Tú y yo hablamos En estos días En privado Y yo te comenté Que alguien Me había comentado Que tu pelea Con Mireles No se iba a dar Hoy En algunas Plataformas Digitales Se ve Que tú firmaste Un contrato Antes de decir No contra Quién Fue que tú Firmaste Si tienes El dato ¿Qué pasó Con Mireles Que realmente Ya no se va A dar la pelea Después que se Anunció Esa Esa Revancha Con Mireles Realmente Si le digo Qué pasó Yo le estaría Mintiendo Porque hicimos Un show Un poco mediático En el evento De Amateo Que hizo Fighting for Y O sea Para mí Yo iba a firmar Un contrato Para pelear con Mireles Y al final No sé si fue Que se lesionó O qué pasó Porque Yo creo que Él quería la pelea Tanto Como yo Porque él quiere ser campeón Yo quiero Arrancarle su cabeza Y no sé Tal vez se lesionó Tal vez Él tiene mucho trabajo Porque como tal La economía Ahora aquí en este país La gente tiene que trabajar Y una pelea No da Para usted sustentar Usted y su familia Y O sea No todo el mundo Tiene O sea No todo el mundo Tiene Como eso De Sacrificar El tiempo Sacrificar dinero Para prepararse Para una pelea Y nada No sé Realmente No sé Qué pasó Ok ¿Contra quién Fue que tú Firmaste el contrato? ¿A quién tú Le diste la oportunidad Para que se dispute El título 125 libras De Farid Paul Contigo? Es una revancha Es una revancha Ellos tenían mucho Buscando la revancha Desde que yo gané La pelea O sea Me dijeron No Tenemos que pelear De nuevo Que sé yo Entonces el entrenador Me tiraba Digo Para correr Y meter Y eso Pero Yo sabía Que esto era Como que Oye Prepárate bien Que el mío Se está preparando Para ti Incluso Me dijeron Que la pelea Se iba a dar Pero que se iba a dar En el peso Donde era campeón 135 libras Y yo No ¿Por qué quiere Pelear conmigo? Tiene que Para 125 Entonces ya Todo el mundo Sabía que Miguel Ángel Sosa Hizo un comentario Y todo En Facebook O sea Eso también Me molestó A mí Porque Como que Yo Hice un show Con Mireles Y de repente Hace una publicación En Facebook Y yo pensaba Que es con Mireles Y al final Dije No No es con Mireles La pelea Que se va a dar Esto Pero como así Estamos hablando Del comentario Del día Que yo te escribí A ese comentario Tú te refieres Exacto Por eso yo dije No Yo firmé Para pelear con Mireles Pero luego Dicen Le dijeron Que es con Con este pana Entonces yo dije Bueno Vamos a ver Cómo se da la cosa Y al final Quedamos en un acuerdo Yo firmé con él Porque al final De cuenta La gente piensa Que uno no quiere Pelear Porque uno tiene miedo Pero al final De cuenta No es miedo Al final De cuenta Es que Esto es un deporte Que no es Como yo Yo siempre lo he dicho Esto no es El que es Más guapo Porque si fuera El que fuera Más guapo O sea Disculpe Matarle presión Pero yo le diría Búscate un machete Baja ahí Abonado Que yo voy a subir Abonado Y vamos a entrar En los machetas Pero esto Tartic Inteligencia Aquí Aquí Tienes que pensar Que si queremos Un futuro Tenemos que jugar La pieza Que hay que jugar Y yo sé Que esta no es Una buena pieza Que yo esté jugando Porque ya yo le gané O sea Le gané Entonces Es una revancha Y yo ya Como que Se he peleado Con la mayoría De peleadores de aquí Que están cerca De mi peso Y ya lo que A mí lo que me salía Era una pelea Internacional Pero Vamos Tenemos que Tenemos que Botar en mojo Y pelear Y si es un peleador Bueno Como quien es Con quien yo voy a pelear Ahora Que es un peleador Bueno O sea El tipo es bueno Y me va a dar La oportunidad De yo pelear Cinco rounds Como yo quiero hacerlo Quiero pelear Cinco rounds Porque quiero Como botar en mojo Porque tengo Tres peleas Como quien dice Dos peleas Haciendo En las dos Peleas Tengo como Tres minutos Como tres minutos Pues las dos peleas Entonces Vamos a ver Son cinco rounds Vamos a ver El voltaje que él tiene El voltaje que yo tengo Y al final Dios me va a dar la victoria Y yo estoy positivo con eso Sí Oye Tú sabes Que Nosotros En lo particular Siempre hemos abogado Diciendo de que Ya tú no tienes nada Que demostrar en tu peso En 125 En RD Ya tú has arrasado Con todo el mundo allá Y Siempre Que Que nos llega A la cabeza Tu nombre Y Tenemos la oportunidad Siempre publicamos Algo relacionado De que realmente Hay que ayudarte A salir de RD En lo personal Yo pienso que Esta pelea Para ti Es peligrosa Te lo digo a sinceridad ¿Por qué peligrosa? Tú tienes una racha Buenísima En tus últimas peleas Y tú sabes Cómo es Lamentablemente El público En nuestro deporte Las artes marciales Mixtas Que todo está bien Hasta que tú pierdes Una pelea Entonces yo pienso Que esta pelea Te exige mucho Ya tú le ganaste A Miguel Ángel Sosa Pero Miguel Ángel Sosa Ha mejorado muchísimo En sus últimas presentaciones Lo hemos visto Tiene algo Que quizás No lo tenía Cuando peleó contigo Que tiene Su piso Ha mejorado mucho Estás con la gente De veteranos De hecho Ha participado En peleas de grappling ¿Realmente tú te sientes 100% confiado Para esta revancha O como tú acabas de decir Tú vas preparado Para aguantar Una pelea de hombre De cinco rounds ¿A quién fue que le ganó En el piso En MMA? Él le ganó En el evento De Wolf Déjame ver Vamos a buscar aquí Que no tengo el nombre Ahora mismo en la mente Fue en el evento De Wolf Si no me equivoco Su última pelea ¿Verdad que sí? Sí Vamos a ver aquí Miguel Ángel Sosa Miguel Ángel Míralo aquí Vamos a ver Si está actualizado Su récord Aquí dice Que él le ganó No No lo voy a actualizar Aquí déjame ver No Yo se lo voy a decir Dígame Yo se lo digo ¿A quién fue? Fue a Anel Durne Moreno Ah, ok, ok Ese fue con el último Que peleó Hulk También Que creo que En toda su pelea Creo que lo somete Si no me equivoco Ya Normal ¿Qué tú quieres decir con eso? No hay que destinar No hay que destinar O sea No es nada nuevo Para ti Que él ganara Esa pelea Por su misión A ti eso No te llena los ojos Como decimos en el Cibao Exacto O sea, yo sé que él me va a dar Él me va a dar un rodillazo En el aire Eso sí Yo sé que lo va a hacer O sea Y me va a Pero Vamos a ver Porque al final de cuentas Yo vengo Yo soy un peleador Que vengo también De ganar Una cuanta pelea Que Yo era El no favorito O sea Y Y he peleado con gente Muy experimentado Y más experimentado Con la gente Que él se ha codeado Y vamos a Vamos a ver Lo que va a suceder Al final de cuentas Yo sé de lo que digo Que O sea Yo admiro a los campeones Que Yo no admiro a los campeones Que siempre ganan Yo admiro a los campeones Que ganan Pierden Y tienen la capacidad De perder Volver a ganar Y llegar a la cima O sea Yo soy de ese tipo de gente O sea Al final de cuentas Yo tengo muy claro Que el público De la MMA Es un público Que le gustan Los ganadores Y Al final de cuentas Tú tiras una moneda Y te sale cara O te sale cura Entonces vamos Yo no ando tirando moneda Por eso yo entreno Yo entreno bastante Que ve mis redes sociales Yo subo Tal vez el 1% De lo que yo hago Y me tiran Pero tú sí entrenas Con el 1% De lo que yo hago Que yo Te subo una sombrita Al final de cuentas Cualquiera puede ganar Cualquiera puede perder Pero yo estoy preparado Para hacer 5 rounds Normal Vamos a hacer 125 libras Yo no quiero Que cuente Que no Que es 127 Que no le vamos a dar títulos Yo no cojo nada de eso Es 125 libras Si no estamos ahí Oye usted sabe No ando Y tampoco Que yo lo voy a noquear Que yo le voy a someter Que yo le voy a hacer esto Yo estoy en un peleador Que me caracterizo por eso Es un peleador Que me caracterizo por Yo voy a pelear Suceda lo que tenga que suceder Ahora si se me descuidó Todo el mundo sabe Que la maco Tú sabes que a mí me sorprendió Cuando yo tuve el dato De que tú filmaste Para pelar con Miguel Ángel Sosa Porque cuando tuve Tuve la oportunidad De entrevistarlo Gracias a Dios Él me dijo Que él no bajaba Ya para 125 Que si tú querías revancha Tú tenías que subir Pero independientemente Es una pelea que va a vender Los fanáticos la quieren ver El público de él Tiene ese pinita Que él te ganó Tú sabes que Que te montaron mucha pila Por eso Gracias a Dios Tú saliste con la victoria Al final Al final de cuentas O sea Ellos pueden decir Lo que quieran decir Lo que está es Que ni siquiera Yo peleando con dos hombres Juntos Me pudieron ganar Realmente El que ve la pelea Se da cuenta Que yo peleé con dos hombres Y no me pudieron ganar ¿A qué tú te refieres Cuando tú dices eso? Que tú peleaste con dos hombres O sea Yo Para no faltar el respeto A la gente Por su rango Y sus cosas Yo no voy a decir No que fulano Pero vean la pelea Vean Vean que Que la herida Que tuve en mi oreja Fue un codo ilegal Que no fue la rodilla Vean que cuando yo estoy En el piso En el tercer rango Lo tengo en el triángulo De pierna Para someterlo De arriba a abajo Él me mete dos rodillazos En la cabeza Y nadie dice nada Vean eso Y luego me dicen Si yo tengo No tengo razón Ok Perfecto O sea Tú esperas que en estas peleas Sea más justa Que la primera A nivel de arbitraje Tú te refieres Específicamente A mí A mí me han quitado Punto Por yo Inintencionalmente Sacar la pierna Del piso Y toparle en la cabeza A mi compañero De combate Me han quitado Punto por eso Y a mí me dieron Dos rodillas en la cabeza Que yo duré semana Con dolores En la cabeza De esos dos rodillazos En la cabeza O sea Es lógico Que lo primero Que te dicen En lo camerino Que tú No puedes golpear Con rodillas En la cabeza Y mucho menos Si tú tienes el piso Entonces A mí me choco Por eso Que yo siempre vivo Como en mi mundo Porque me chocan Muchas acciones Que hace la gente O sea Que para uno Una cosa es buena Y para el otro Lo crucifican Yo por eso Mantengo en mi mundo Me he cohibido Trata de hacer comentarios En las redes sociales Por ese tipo de cosas Perfecto Perfecto Luis De tu salir ganador En este combate Vuelvo y digo Lo que he dicho En reiteradas ocasiones En nuestras plataformas Tanto en Instagram En Facebook Ya tú no tendrías Nada que demostrar Tú no tendrías Oponente En 125 libras Eventualmente Tú estarías dispuesto A subir de división Por ejemplo En 145 Que está picante Ese peso O ya si realmente Tú ganas este título Ya Ya hay que hacerte La diligencia Para que tú Salgas de redes A pelear O sea A 45 no Porque 45 Realmente Hay que reconocer Los tígeres Están muy grandes Y Y todavía O sea Yo voy Yo soy Yo soy un tipo Demasiado real Todavía Mi nivel Mi nivel No está superior A los de 145 libras Por lo menos Técnico Sí Pero se sabe Que cuando una pelea Pasa De primer round La libra Pesa Claro Pero a 135 Sí 135 Dependiendo Con quien sea Yo lo haría O sea Dependiendo Qué tipo de persona sea O sea Yo creo que ahora A mí me uno tiene campeón Pero yo Con el Con el que era campeón De 135 libras No lo haría Realmente Pero después Con cualquier otro Sí Con cualquier otro Sí Ok Tú estás hablando De Micaía Con Micaía Tú no lo harías En 135 Con él No Con él Realmente No Y no No tiene que Ver nada Con miedo Ni con vaina Así No Pero con él No Pero realmente Con cualquier otro Sí Claro Como lo digo El tigre Tiene que Que sumarme No puede ser un tipo Que tenga tres peleas Por el día Claro Claro Tiene que ser un tipo Que digan Wow Pero Luis va a pelear Con él Y no se sabe Quién pueda ganar Si Luis le gana El hombre de Luis Pero le gana Fulano Claro Claro Pero a 45 A 45 Yo veo A ese judo Retando Y yo digo Ese tipo Ese tipo Está loco Se judo Está loco Ese tipo Tú lo vas a ver Retando los heavyweight Ese tipo Está loco Está loco No pero Es lo que te digo Luis Lo que tú estás Construyendo Está bien Bien chulo Bien ápero Y no toda la pelea Se coge De verdad que no Y Mira yo De lo que te digo Mi hermano Te lo digo De verdad Me gustaría Que tú tengas un futuro Brillante Ya fuera de RD En RD Tú tienes poca cosa Que demostrar Mi hermano Y es lo que te digo Es solamente Que tú pierdes una pelea Tú estás construyendo Como un castillo De baraja Desde que una se cae Te va a tumbar El castillo entero Y me gustaría Que tú Aprovecharas Este timing Que tú tienes Esta aura Que tú tienes Esta buena vibra Y de verdad Que se te dé La oportunidad De salir de RD No tiene que ser Necesariamente Para Estados Unidos Mira En Ecuador Perdón En Ecuador Hay una buena liga En Chile Hay buena liga México Hay buena liga Colombia Es simplemente Que tu talento Se proyeccione Fuera de RD Y ya las cosas Van a seguir llegando Ese sería Ese sería Mi deseo Ojalá que Dios Te lo permite Y que el hermano Georgie Se ponga la pila Para eso también Ay muchas gracias De verdad Por lo bueno Deseo Yo sé que Eso va a llegar O sea yo estoy Trabajando Para que llegue Y O sea aquí Lo único que Aquí se hace difícil Es sacar una cuenta De banco Y o sea que Si Hasta sacar una cuenta De banco Se le hace difícil A cualquier A cualquier persona Que no Que no tenga O sea una verificación De que Le Se le entra un dinero O sea yo mismo Fui a sacar Una cuenta De banco Y Y yo No es que gano Muy No gano tantísimo dinero Pero gano Un dinero Y Y me dice Me dijeron que si Yo no llevo Una justificación De ingreso O sea no O sea no me pueden O sea no me pueden Abrir la cuenta Y es una Uno de los requisitos Por dar una visa Claro Claro Luis Tú todavía Te encuentras Dando prácticas Privadas Allá en Santiago Exacto Sí exacto Cómo es el proceso Para la persona Que vean esta entrevista Cómo es el proceso Cualquier persona Que quiera entrenarse En privado Clase personalizada Contigo Dino cómo 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 te pueden Contactar Y Realmente Todo el engranaje Para poder Entrenarse contigo O sea me Me puede escribir A mi cuenta De Instagram Luis Luis Rodríguez MMA O Luis El Caño Rodríguez Así me pueden Encontrar Me escriben Por Instagram O por Facebook Luis Francisco Rodríguez Domínguez O sea por ahí Nos estaremos Comunicando Ya luego Queremos de acuerdo De Precios Ese tipo De cosas Yo Le pasaría Mi número De teléfono Para que Tenemos Mayor comunicación Y eso Y Eso es Son una clase Muy muy Dinámica O sea Se aparente Que tienen De especial En tu clase Si una persona Decide entrenarse Contigo Cuáles beneficios Se le suma A la persona Para que sepan La persona Que también Te entreviste En este momento Lo más importante De entrenar Yo hablo de mí Lo más importante De entrenar Conmigo Que yo Aparte De Que Quiero que O sea que El alumno El estudiante Tenga Tenga los Resultados Físicos Porque eso Es lo que La persona Busca El resultado Físico Baje de Peso Tornifique Mi cuerpo Ese tipo De cosas Todo eso Viene En el paquete Pero lo más Lo que yo Encuentro Que es lo más Importante De mi clase Que yo soy Un entrenador Que se Preocupa Porque Quien Quien Está Tomando Clases Conmigo Aprenda O sea Mi Mi norte Principal Es Antes De que El alumno Cualquier Cosa Que vaya A hacer Con su Pueblo Porque Bajar De peso Y tonificar Eso llega Con los Entrenamientos O sea Pero yo Me enfoco Más En el Aprendizaje Del alumno O sea Yo me enfoco En que Aprenda Y Ya Lo otro Eso viene En el Proceso Del Aprendizaje Eso Para mí Eso es muy importante Perfecto Excelente Mi hermano Un mensaje En la parte Final Para la Comunidad Demasiada Mixta Que está Miendo Esta entrevista De parte Del cañón Ok Yo digo Vamos a seguir Trabajando O sea Hay que Trabajar O sea Yo ahora veo Muchos 125 Por lo menos En amateur Pero esos Son futuros Profesionales Y en todos Los pesos Estoy viendo Muchos Peleadores Yo Lo único Que digo Que vamos A trabajar Para hacer Una buena Competencia Y Y que Nos pongan A nosotros A pensar Wow Fulano Viene por ahí Si Si Cuando pase Para Promo Puedo Hacer un Dijo Vamos Vamos A mejorar Vamos A trabajar Lo físico Vamos A correr Vamos A hacer Nuestros Jiu-Jitsu Vamos A trabajar Kidboxing Vamos A hacer Boseo Yo le salto También A los Muchachos Que Que por lo menos Dos veces a la Semana Hagan Entrenamiento Individual A lo que Es la MMA O sea Que Se vayan A la escuela De boseo Le hagan Una hora Hora y media Luego pueden Ir a una De taekwondo Hacer Una hora Hora y media Y trabajar Su físico Y luego Ir a la escuela De MMA Y Y Juntar Todo eso Y Eso yo creo Por lo menos A mí me ha funcionado Últimamente Como lo he dicho No he tenido La oportunidad De De Como de De ponerlo En exposición En mi En mis Últimas Peleas Porque Gracias a Dios He podido Terminar Mi pelea Rápido Que eso es Lo que es Aquí en realidad Y Eso Que entrenen Que entrenen Que si quieren Hacer MMA Que esto No es un juego Que esto Esto es un deporte Que tiene mucho peligro Que Como Como tú puedes Salir ganador En 55 segundos También Realmente Tú puedes Tapar tu vida Aquí Así es Entonces tú tienes Que prepararte Tú tienes Que prepararte Tú tienes Que entrenar Bien Tú tienes Que Que Poner tu físico Eh 100% Saludable Para tú competir Tienes que comer Bien Tienes que ingerir Proteína Tienes Tienes que Darte masajes Para tú Por esto Esto es caro Esto de MMA Yo no sabía En realidad Yo me di cuenta Yo me di cuenta Que esto era caro Cuando yo empecé A trabajar Que yo dije No pero déjame Comprarme una proteína Déjame pagarme El boceo Déjame pagarme El cross Déjame ir a Que me den Un masaje Este hombro Se me jodió Déjame comprarme Un relajante muscular Esto es así Entré Vamos a trabajar Se me iba a olvidar Nosotros anunciamos En el evento pasado De McCordy's Fight Un super match De grappling Entre tú Y Ty Calista ¿Qué fue lo que pasó Realmente Que no se dio Esa pelea? Bueno Ty Calista Para mí Por lo menos Para mí Todo el mundo Puede tener Su opinión Yo siempre doy La mía Para mí Yo considero Que Ty Calista Es el mejor Peleador De grappling Que tiene este país O sea Yo Realmente Yo iba a competir Con él Yo Sabía dentro de mí Que para él No iba a ser una pelea fácil Por mi corazón Pero Yo sabía Que es una pelea Que yo le iba a hacer Para tener un aprendizaje Yo no sé Por qué no se presentó Porque yo Si hubieran puesto a votar Yo no hubiera Yo no hubiera Favorito a él Claro Claro Se resultó Que se le dañó El carro Al final Cuando llegó el día de la pelea El carro se dañó Y nada Para mí Eso fue lo que pasó Eso fue lo que me dijeron Ok Ok Perfecto Perfecto Nadie sabe si en un futuro Lo podemos ver a ustedes Compitiendo Quizás tú te animas Yo pensé que tú te ibas a animar Para este rol pro pasado Pero no sé qué te pasó Quizás te anima Para el próximo A mí me dijeron Pero O sea Me dijeron como al principio Y luego al final No me hicieron un acercamiento Entonces yo digo O sea Vamos O sea Y tener una pelea de boxeo Ahí también O sea fue la pelea Que yo gané de boxeo Entonces yo no Mejor de con eso Voy a pelear en boxeo Porque Yo roleo todos los días Con estos tigres Y al final de cuentas Yo lo que quiero Seguir para MMA Ok 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 Perfecto Perfecto Bro Por nada Un millón de gracias Viejo Gracias por tu tiempo Tú siempre estás disponible Y desearte lo mejor En tu próxima pelea Gracias a usted Por darme la oportunidad Y Y por darme Exponer lo que yo Lo que yo pienso Y nada Un mensajito ahí Para Mis contrincantes Que Andamos con esta pelea Ya la tienen Espero que estén bien preparados Y O sea Que estén bien preparados Porque cuando Me toca pelear Con varias Gente a la vez Pero yo estoy Ready para pelear Hasta con cinco Que sea Excelente Hasta aquí Este MMA History Interesantísimo Con Uno de los peleadores Más sólidos En este momento De las tres marciales Mixtas De República Dominicana Luis El Cañón Rodríguez Directamente desde Santiago De los Caballeros Y Shogo MMA Recordarles que pueden Seguirnos en nuestras Plataformas digitales Nuestro canal de YouTube Rolando Rivera Channel Suscríbete Nuestro Instagram MMA History 7 Y en Facebook La Jaula RD Si Dios lo permite Nos vemos En la próxima